Hola, Orion, ¿cómo estamos? Pues bueno, aquí tienen este video sobre Fund Dynamics. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién no se quiere divertir? Y hay que ser conscientes y decirlo tan directamente. Absolutamente todas las personas que entran a nuestra organización, si bien quieren desarrollarse y quieren generar un impacto en su sociedad, también quieren disfrutar y quieren pasársela bien. Y tú siendo el LCP, tienes que ser consciente que no eres el jefe de una empresa o de una startup, sino que eres el líder de voluntarios. Son chicos que van a tener una carga de trabajo súper dura, que van a tener mucho estrés, que van a llegar a momentos bien pesados y que no tienen ninguna remuneración directa de por medio. Entonces es muy importante que disfruten la experiencia, porque si disfrutan la experiencia es mucho más probable que en estos momentos pesados vayan a permanecer juntos. Un LCP, un buen líder, va a entender perfectamente bien el momento en que se encuentra su equipo para saber cuándo un Fund Dynamics puede ser ese Mood Booster que los va a hacer sentirse mejor, va a unir al equipo y va a hacer que los resultados se desarrollen. Te recomiendo mucho que esas actividades no las hagas únicamente por el hecho de hacerlas, sino que puedas reforzar comportamientos que necesites reforzar en el equipo. O sea, por ejemplo, una muy buena Fun Activity es ir al Gotcha. Hay muchas Ibis que lo hacen, nosotros también lo hicimos como MC hace poquito. Y es una actividad que se van a divertir, pero que aparte va a hacer reforzar el trabajo en equipo, por ejemplo. Y al final, lo más importante es que ustedes, chicos, sean bien conscientes de que tienen que ser muy estratégicos en cómo van a estar haciendo este tipo de dinámicas. Por ejemplo, pueden tener Team Days y Team Weekends. Pueden ver en un video siguiente cómo pueden planear este tipo de momentos. Y hacer estos Team Days y Team Weekends en momentos que sepan que el equipo los va a necesitar y necesitan ese boost de energía, de pasión, de compañerismo y que estén como mucho más cercanos como equipo. Pero también va a haber momentos en que a lo mejor el equipo no está en sus mejores cualidades, pero pues tampoco pueden dejar o irse a un Team Day en lugar de trabajar porque están en medio de Fish Pick, por ejemplo, o de Fruit Pick. Entonces, puedes tener una Happy Hour, no sé, en medio de una LC Meeting, que a lo mejor no es normal que pase, sacas un pastel y todos se ponen a comer pastel. Entonces, es como un excelente ejemplo de una Happy Hour que pueden hacer. Entonces, esos momentos chiquitos cuando esperas trabajo y te puedes dar como una sorpresa. Entonces, aquí es tanto algo que tú tienes que planear, pero que puede sorprender a tu equipo y mejorar mucho el mood del mismo. Y al final, también te recomiendo mucho que tengas estos momentos improvisados. Va a haber momentos dentro de tu experiencia que simplemente se van a dar por sí mismos y que pueden ser momentos cruciales para la formación de tu equipo. Estátelo suficientemente abierto para poder vivir estos momentos, sacarles provecho y utilizarlos para que el equipo esté en una mejor posición. Recuerda, yo creo que el mensaje más fuerte de este video es, estás trabajando con gente que son voluntarios, que no reciben ninguna remuneración. Entonces, que esta experiencia sea una experiencia que disfruten los resultados, pero es crucial para que las personas que están dentro de tu equipo realmente tengan una experiencia humana, se diviertan y recuerden con cariño este momento. Porque al final, eso es una de las cosas que más te pueden importar y es una de las cosas que vas a recordar cuando acabe tu turno, los momentos que vas a vivir con tu equipo. Planéalo. Ten la conciencia de qué es lo que quieres hacer, ten la conciencia de lo que necesita tu equipo y ten la conciencia de cómo puedes usar estos momentos para mover el mood de tu equipo y mejorarlo.